No soy el mismo de ayer, mañana seré otro cambio. A veces vuelo y desde lo alto te veo llorar. Al acostarte, entonces amanezco payaso al día siguiente. Si en cambio estás inquieta, me transformo en océano de calma. Si te apagas hoy llama, si huyes tu sombra. Y si acaso te quedas sin palabras. Seré tu escribidor para que sigas viva. 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 Seré tu escribidor para que sigas viva.